Hola, 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 probando, ok, yo estoy listo, ma, listo, ma. Grabando, ma. Todo el mundo me pregunta por qué digo tanto, ma, y qué quiere que haga, ma, si a esta vara se le pega uno, ma, y hay, ma, y hay, ma. Todo el mundo me pregunta por qué digo tanto, ma, y qué quiere que haga, ma. Si a esta vara se le pega uno, ma, y hay, ma. ¿Qué hay, mae? Buscando en Google la palabra mae Resulta que no está registrada por la RAE Estos académicos que mal me caen Manda huevo que no salga mae Mae Usamos mae como muletilla Entre paréntesis y entre comillas Con signos de pregunta y exclamación Y si no usamos mae, usamos hueón Pero atención con la pronunciación Que no es huevón, sino hueón Escuche como la palabra se contrae Hueón Exactamente mae Pero mae, ¿qué es lo que significa? La palabra más usada en Costa Rica ¿Cómo esta palabrita llegó a nuestro lenguaje? Según Wikipedia viene de mae Mastica que el gallopinto, por supuesto Mae se usa en montones de contextos Como saludos ¿Pura vida mae? Y como en hache ¿De la vara mae? Póngale mae Suave un toque mae Manda huevo mae Ya tonto mae En cualquier conversación las palabras emplea Porque mae pega con lo que sea Aquí en Tikicia lo usa todo el mundo Decimos mae cada cinco segundos El mae lo inventamos acá Porque somos potencia mundial, papá Todo el mundo me pregunta por qué digo tanto mae ¿Y qué quiere que haga mae? Si a esta vara se le pega uno mae De ahí mae De ahí mae Todo el mundo me pregunta por qué digo tanto mae ¿Y qué quiere que haga mae? Si a esta vara se le pega uno mae De ahí mae De ahí mae Es inclusiva y se usa por igual Sin importar el sexo ni la clase social Y es que mae la palabra mae es toda Por eso pasa el tiempo y no pasa de moda Desde Peñas Blanca hasta Paso Canoa El que no diga mae no es tico, no joda Lo mismo lo usa el pachuco que el fresa Mae que pichu Mae que pereza Y si cree que lo estoy repitiendo demasiado Un tico blando usted no lo ha escuchao Mae que ese mae no es tan nada mae mae Yo le dije al mae que no le dijera que ella mae mae El mae no le dijo la vara a la mae mae Y yo mae suave mae 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 Bueno mae hasta aquí llego esta vara La explicación yo creo que ha quedado clara Si le cuadro la pieza ponga pulgar arriba Mae y compartan por favor Ok mae fura vida Todo el mundo me pregunta por qué digo tanto mae ¿Y qué quiere que haga mae? Si a esta vara se le pega uno mae De ahí mae De ahí mae Todo el mundo me pregunta por qué digo tanto mae ¿Y qué quiere que haga mae? Si a esta vara se le pega uno mae De ahí mae De ahí mae Jajaja Buena nota mae